Sincero chicos, nuevamente chicos, depositando la pensión alimenticia, no queda más, pensión, pensión, pensión de los niños, mi niño no me lo presta, me siento agradecido con la mamá de mi niño porque realmente me está prestando al niño, la mamá de mi niña no sé si la odio a muerte o no sé qué es lo que siento, 11 años depositándole sin fallar a mi niña y la madre de mi hija no me la presta, mi niña la dejé de ver cuando tenía 5 años, hoy en diciembre cumple 16 años mi niña y no me deja verla. Nada por culpa del mendigo marino, bofo, que está colido con la mafia por dentro del gobierno, no me deja verla. A Banco Opel depositando la pensión alimenticia. Pero algún día que yo sea presidente, el marino va a pagar por todo lo que me hizo, si el marino me empapeló, yo también lo voy a empapelar al marino. Me la vas a pagar marino, ay, ¿me conoces? La morita me conoce, ¿qué opinas tú? La famosa primera dama que yo tenía, se fue 48 horas, hicimos un reto, dice que si no viene 48 horas, me quedo soltero de nuevo, ¿cómo ves? Ah, pero bueno, bueno, que las dama me van a sobrar bastante, ¿verdad? Yo me quería ahorcar, pero no, porque se fue la dama, se fue la señorita. No, aquí a lo mejor está. Pero siempre me lo haces en vivo. ¿A poco, Cristina? Mira mis en vivo, chicos, comparten. Sí, también en el rol, también lo veo. Anda, pues en el rol. Sí, yo siempre voy al rol. Déjale, pongo pausa, va a practicar más en privada, piñadamente. Adiós, chicos. Hay mucha fila, chicos, mucha fila, chinchero. Balones y sacrificio de Jacob, mamá de mi hija, préstame a mi hija, nada te cuesta 11 años sin ver a mi hija, depositándole sin fallar. Pero ahora que yo sea presidente de Matamoros, Tamaulipas, ese marino le voy a quitar la ceguera, le voy a meter a la cárcel, lo voy a impapelar para que vea lo que se siente. Y te voy a impapelar también a ti, mamá y a mi niña, para que vea lo que se siente. Se siente gacho negarle los derechos de mi hija después de depositar. Pero bueno, por algo pasan las cosas, ahora que ya pasó esto, quiero ser presidente. Si tú no me hubieras dejado, no me hubieran demandado, jamás hubieras tenido la mentalidad de ser presidente. Te hagas activo de ser presidente y lo voy a lograr. Ya deposité la famosa pensión. Traigo dos recibos, uno de mi niño, uno de mi niña. ¿Qué significa? Que soy un padre ejemplar, un padre maravilloso, tal vez me llegan locos, me llegan demente, pero soy un padre que se mortifica por las pensiones alimenticias. A veces hay papás de traje, bonitos, elegantes, pero no le depositan un pinche pedo a sus hijos. ¿Qué prefieren? ¿Tener un padre como yo, que valga la pena? ¿O tener un padre de basura como el que tienes tú ahorita, que no te depositan ni madres de pensión alimenticia? O sea, ¿qué onda con eso? Chinchero. Hay muchas mujeres que dicen, muchas madres de familia, muchos hijos. Yo prefiero tener un papá como tú, tal vez medio feo, medio chamagoso. Chamagoso, se ve que no tiene feria, pero mira, estoy depositando pensión alimenticia con hechos. ¡Ah, güey, güey! Copa es tu mejor opción, copa el mejor a tu vida. ¡Ah, güey, 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 güey! Chinchero. Miren, chico, ya deposité la pensión alimenticia. Miren, deposité. Hay papás que no le han depositado ni madres. Hay hijos de padres que no le han depositado. Mira, niño, si me estás mirando, tienes menos de 18 años, contáctame. Vamos a quemar a tu padre que no te deposita pensión. Mándeme en ubicación, mándeme nombre, foto de tu padre y yo lo voy a quemar. Porque no se me hace justo que hay muchos padres que son abogados, ingenieros, arquitectos, que ni se fueran de su hijo. Y eso odio, yo odio eso. Estoy en contra de los padres que no le depositan pensión alimenticia a sus hijos. Chinchero. Contáctame en mi Facebook, JacobHP, el terror de gobierno. Y vamos a empapelar a esos padres de familia que no le depositan buenos para meter el famoso pito. Para embarazar a las morras. Y no responderle. ¿Qué opinas tú, mujer, relacionado con ese tema tan controversial? Y voy a rifar mil pesos. Compártelo más que se pueda. Ahorita mismo, ya. Los quiero. ¿Y quién me quiere?